Bueno, muchas gracias de nuevo a la Fundación Gustavo Bueno y muchas gracias a todos por asistir. Voy a hablar de un tema que probablemente les suene a todo el mundo, ya que estamos todos inmersos en la tradición cristiana, católica, y esto es el título, que es así un poco como enganche, digamos, publicitario, que no significa que vaya a ser todo acerca de esta cuestión del Cordero de Dios, pero en el fondo la manera de entrar en esta cuestión pues sí nos va a permitir ver de alguna forma que muchos otros elementos rituales que se repiten, que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, pues aparecen de algún modo unidos por ideas arcaicas que estaban relacionadas entre sí, ¿no? Es lo que voy a tratar de mostrar y este es el esquema de mi intervención, ¿no? Primero voy a hablar de esta cuestión de la fórmula, de esta expresión que aparece en el Evangelio, en Juan 1, 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y poniéndolo en su contexto cultural, es decir, cuál es el humus cultural al cual se remite esta fórmula, ¿no? En qué sentido tiene un enraizamiento de qué manera podemos entender esta idea del Cordero de Dios que, desde nuestro punto de vista, no resulta inmediatamente evidente lo que puede significar esto. Bueno, más adelante trataré de poner a su vez toda esta cuestión de los chivos expiatorios y animales utilizados en rituales, trataré de poner en relación con todos los animales luminosos indoeuropeos, bueno, una selección de ellos pero creo que bastante significativa, cómo se proyectaban en la bóveda celeste, la cuestión de la caza cósmica que también se refleja en ese firmamento y no es una cuestión exclusivamente indoeuropea, sino de muchas otras culturas circundantes próximas a la cultura indoeuropea. Y también veremos cómo esa luminosidad animal, pues está integrada en la lengua poética indoeuropea, que esto es lo que nos permite reconstruir toda esa ideología zoomórfica, integrada en esa religiosidad secundaria, que es la que podemos reconstruir para la cultura indoeuropea, y específicamente, pues encontraremos también una referencia al axis mundi, es decir, estas cuestiones que llamamos así un poco genéricamente relacionadas con el chamanismo, de lo que versó en mi charla anterior, el chamanismo indoeuropeo, veremos algunos de las manifestaciones zoomórficas que tienen sentido en la cultura indoeuropea y también en otras en las que aparece, por supuesto, pues no hay más que pensar en el dragón, como ocurre también esta figura en Asia y en otras culturas, Quetzalcóatl, por ejemplo, en la cultura precolombina. Específicamente también nos va a interesar, cerrando ya un poco el círculo en relación con lo que comentamos al principio, pues como el sacrificio de Odín, esta figura que es de las más importantes, si no la más importante del panteón antiguo nórdico, escandinavo antiguo, y como el árbol de Navidad estaría en relación con esa antigua tradición del árbol germánico. Después veremos un pequeño esquema de lo que se puede reconstruir como el trasfondo mítico indoeuropeo prehistórico y luego, pues cerraré la intervención con unas conclusiones. Bueno, aquí tenemos... ¿se puede apagar un poco la luz? Bueno, como se... aquí tenemos una representación moderna del Cordero de Dios, ¿no? En el cual, pues ya observamos claramente cómo está integrada la figura animal desde el principio, ¿no? Porque, claro, la locución no deja lugar a dudas, como veremos aquí en la... en esta primera diapositiva, donde observamos la expresión original en griego, en el Evangelio de Juan, te epaurion blepeiton jesuner homenon prosautón cailege, ide ho amnos tu zeú, ho airon tenhamartían tu cosmo. Tenemos también la versión de la Vulgata, altera dieu idet jesun veniente matse et ait, eque agnus dei quitoilit pecatum mundi. Esta sería la traducción que todos conocemos, ¿no? Al día siguiente, viendo a Jesús que se le acercaba, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya sabemos que quien habla es Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista también es una figura interesante desde el punto de vista etnológico, antropológico, ¿no? Porque iba, lo describe el Evangelio como vestido con pieles de camello y viviendo en el desierto, ¿no? Nos recuerda a los anacoretas o incluso los chamanes antiguos que buscaban el contacto con la divinidad en lugares apartados, ¿no? Veremos que esto es algo que resulta interesante en todo este contexto zomórfico, ¿no? La piel de camello, pues también tiene su sentido. Bueno, podríamos entrar en cuestiones interesantes como el, así de pasado, ¿no? Como el famoso pasaje del camello por el ojo de la aguja, ¿no? Que no sé si ustedes conocen, pues que ahí lo que hay en el fondo es un problema de transmisión textual, ¿no? El camello por el ojo de la aguja en realidad es una lectura camelos, camilos, con una eta en lugar de una iota y en realidad lo que habría ahí en origen es un camilos que no es camello, sino que es cable, maroma, soga, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo difícil, ¿no? Que entre una soga por el ojo de la aguja, pero ya tiene un sentido no tan chocante como lo que se transmitió después con ese camilos escrito con eta y leído igual que el otro y que se entendió entonces como el camello por el ojo de la aguja, cosa que era, pues realmente llamativa, ¿no? Y plástica, ¿no? En el sentido, pues, que se olviden los ricos, ¿no? De entrar en el reino de los cielos. Bueno, como decía al principio, lo que voy a tratar es de integrar esta fórmula, tratar de hacer una propuesta que, bueno, no es novedosa mía, por supuesto, pero que creo que sí puedo aportar algunos datos interesantes en cuanto a la dilucidación o la explicación de esta fórmula, ¿no? Estamos en el antiguo Israel, por supuesto el evangelio está integrado, pues, en la corriente o en la tradición judía, pero la tradición judía a su vez, pues, viene de muy antiguo y estamos hablando, pues, de tradiciones que remontan a épocas muy remotas, ¿no? Siglos XI, XII, quizá antes de Cristo, al menos, y estamos hablando del Israel bíblico, el antiguo Israel o Israel antiguo, y estos son los tres ámbitos que nos interesa comentar en este aspecto, ¿no? El Israel antiguo, que es donde encontramos ese ritual del chivo expiatorio que veremos ahora, el de Levítico XVI, y junto con esa cuestión del chivo expiatorio, que así se le llama tradicionalmente, encontramos muchos otros paralelos culturales que comparten, ¿no? Todas las culturas del Oriente Medio, del creciente fértil, ¿no? Tenemos aquí, pues, el ámbito mesopotámico, con Sumer, Akkad, ¿no? Los asirios, los babilonios, todo este complejo cultural que ejerció gran influencia en todo el Oriente Medio, y algo quizá menos conocido, que es que el ámbito cultural de Siria del Norte era muy original y ejerció influencia, a su vez, sobre, por un lado, la cultura hitita, que es la primera cultura indoeuropea de la que tenemos documentación, serían, pues, eso, los primeros indoeuropeos que aprendieron a escribir, por supuesto, escribían, pues, en un sistema importado de Mesopotamia, ¿no? El cuneiforme mesopotámico, aunque también existe otro sistema, ¿no?, que ha sido descifrado más recientemente, que es el de los jeroglíficos, jeroglíficos anatolios o lubitas, ¿no?, más utilizado en una zona meridional y occidental de Anatolia, ¿no?, que sería una creación realmente autóctona, ¿no?, aunque están inspirados también en los jeroglíficos egipcios. Bien, lo que ocurre con Siria del Norte es que ahí encontramos, digamos, la clave de que existan paralelos entre la cultura hitita y la cultura del Israel antiguo y en una gran cantidad de elementos de detalle que excluyen, ¿no?, que se trate de un asunto, pues, casual o de banalidades, ¿no?, tenemos que excluir esas dos posibilidades a la hora de analizar los paralelos culturales siempre. Por un lado, pues que puedan ser simples desarrollos paralelos que no nos van a decir nada en cuanto a la relación entre esas dos culturas o que sean puras casualidades o banalidades que tampoco nos van a permitir extraer conclusiones firmes. Pero en este caso tenemos una gran cantidad de elementos culturales comunes, ¿no?, a la cultura que se refleja en el Israel antiguo, en el Antiguo Testamento, y los que encontramos abundantemente documentados en los escritos, que son una gran cantidad de textos que se encontraron en los archivos de Hatusha, que está aquí en esta zona del centro hacia el este de Anatolia, una gran cantidad de archivos en escritura cuneiforme, y entre la cultura Anatolia, la cultura hitita y la cultura del Israel antiguo encontramos gran cantidad de elementos comunes y entre ellos el chivo expiatorio, ¿no?, que es como se denomina tradicionalmente. Vamos a observar aquí, por ejemplo, este sería un ejemplo entre, creo que son cuatro rituales, he escogido este porque se ve bastante bien, es bastante sencillo de entender el ritual, se llama ritual hitita contra la peste, ¿no?, suelen ser rituales con un propósito muy concreto, ¿no?, hay una peste y se identifica la aparición de esa peste con un dios que se ha encolerizado, ¿no?, y entonces hay que hacer algo concreto para conseguir que ese dios que se ha encolerizado o que se ha ido, que se ha ido a tierra enemiga, por ejemplo, ¿no?, eso también ocurre en la tradición bíblica cuando se interpreta que Yahvé abandona al pueblo de Israel y escapa o se va, ¿no?, se considera ausente, ¿no?, y entonces hay que volver a propiciarlo, llegan los profetas y entonces tratan de convencer a la comunidad de que Yahvé se ha encolerizado y está enfadado con el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel ha pecado. Y entonces aquí está el paralelismo que luego veremos que es muy importante, el paralelismo entre la peste o algo que se concibe como un mal y el pecado, ¿no?, es decir, son conceptos que para nosotros, por supuesto, la peste, entendido como algo médico, algo concreto, ¿no?, un virus, ¿no?, que está ahora muy de actualidad, pues sí que, evidentemente, desde nuestro punto de vista racional, pues está claro que es algo que distinguimos claramente de lo que puede ser el pecado, ¿no?, el pecado o la cólera, ¿no?, que son conceptos que en esta época, es importante para entender estos rituales, en esta época no se entendían como alteraciones o accidentes, ¿no?, desde el punto de vista aristotélico tenemos clara esa distinción entre sustancia y accidente, ¿no?, entonces, claro, aquí no existía, no existía, estamos en una época en que, por supuesto, de Aristóteles todavía faltaban muchos siglos para que apareciera y no existía la distinción entre sustancia y accidente y, por tanto, pues la cólera, por ejemplo, se concebía también como algo concreto, algo material que había que remover, que había que sacar, extraer, ¿no?, y de ahí los rituales de exorcismo o de propiciación o de expiación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en este texto hitita en el que se trata de poner remedio a una peste, ¿no?, así habló Hamu, el nombre de Atsawa, Atsawa es una región del suroeste Anatolio, nos permite situar bastante bien el ámbito cultural, ámbito lubita, pero con mucha influencia urrita, ¿no?, aquí vuelvo un momento al mapa para que lo veamos, el ámbito urrita, pues es este que se situaría entre Mesopotamia y la cultura Anatolia y que ejerce a su vez una influencia muy grande sobre el sur Anatolio lubita, ¿no?, entonces aquí tenemos un típico ritual lubita de influencia urrita. Ahora, si en el interior del país la gente muere y si esto lo ha causado algún dios del enemigo, entonces actúo de esta forma, ¿no?, ahora describe cuáles son las acciones rituales que hay que llevar a cabo para que sea exitoso el propósito que se persigue, que es el alejamiento de la peste, ¿no?, aquí tenemos resaltado en el texto hitita los pasajes más interesantes o más importantes, aquí tendríamos la traducción, ¿no?, se conduce un carnero, aquí tenemos el logograma, ¿no?, en la escritura cuneiforme hitita, que esto es la transcripción normalizada, pues aparecen en mayúsculas los logogramas sumerios que importan ellos de la escritura mesopotámica, se conduce un carnero y se entrelaza lana azul, lana roja, lana amarilla, lana negra y lana blanca y con ella se forma una corona y se corona al carnero. Este detalle de la corona, evidentemente, pues nos interesa en el sentido de que es un detalle ritual que podemos poner en paralelo con la corona de espinas de Cristo, evidentemente. Por supuesto, hay quien puede discutir esto, ¿no?, pero claro, es un elemento más que entraría en esa comparación, ¿no?, de la idea de, por un lado, Jesús, Jesucristo como el Cordero de Dios y este ritual mediante el cual nos permite, pues, establecer estos paralelismos, ¿no? Los paralelismos, por supuesto, no serían directamente desde la cultura hitita al Nuevo Testamento, sino a través del Antiguo Testamento. Y, mientras tanto, bueno, se empuja afuera al carnero, hacia el camino del enemigo, esto es un tipo de ritual en el cual el carnero, una vez coronado, y esa coronación del carnero implica, es la idea ritual de colocación de, pues, las iniquidades o los pecados encima de la cabeza del carnero, y se le empuja hacia el camino del enemigo, es decir, hacia tierra enemiga, que es a donde ha ido el dios que se trata de propiciar, que escapó de la tierra hitita, o marchó, se ausentó. Y, mientras tanto, se le habla así, el dios de tierra enemiga que haya causado esta plaga, mira, este carnero coronado te lo hemos enviado para pacificarte, o dios. Entonces, se dice, el dios de tierra enemiga puede ser un dios enemigo o puede ser el dios nuestro que se ha ido a tierra enemiga. Como el nudo es fuerte y logra la paz frente a este carnero, así tú, Dios que has causado esta peste, haz la paz frente a la tierra de Hati. La tierra de Hati es como denominaban ellos a la tierra hitita, ¿no? Vuelvete de nuevo propicio hacia la tierra de Hati. Y, finalmente, de nuevo, se envía fuera, hacia tierra enemiga, el carnero coronado. Esta es una expresión, pues, bastante estereotipada y que se repite en varios rituales, ¿no? Tenemos, luego, un final ya también en sentido, pues, más ritual. Este final o este colofón del ritual lo que trata es de preparar el viaje de regreso del dios que está encolerizado, que se ha enfadado con los hititas, y se trae forraje para los caballos del dios, has enjaezado los caballos que coman este forraje y que con él queden saciados, que tu carro se ha engrasado con la grasa de oveja, es decir, es toda la preparación para el viaje de regreso en el carro tirado por caballos. Dios de la tempestad es específicamente este tipo de dioses de los hititas. No es que sea específicamente un dios heredado del indoeuropeo, puesto que también conocemos que existían culturas, existía la cultura ática pre-indoeuropea en Anatolia, que también tenía un dios de la tempestad, pero tampoco está excluido, puesto que ya sabemos que en la tradición indoeuropea existían estas divinidades del trueno, ¿no?, como eran, pues, eso, Zeus, Júpiter, el Taranis de los celtas, el Thor de los germanos, etc. Puede ser perfectamente una pervivencia del panteón indoeuropeo, el dios de la tempestad. Vuelvete hacia tu tierra, vuélvete propicio hacia la tierra de Hati. Y, finalmente, pues, se mata un macho cabrillo y dos ovejas, sacrifica el macho cabrillo a las pléyades y se mata una oveja y se cocina, y después todos estos elementos que constituyen el viático, ¿no?, para que el dios tenga, pues, las provisiones para realizar el viaje. En esto es también un rasgo muy curioso de la religiosidad jitita, que no se considera en absoluto que los dioses, pues, no coman, ¿no?, sino todo lo contrario, los dioses necesitan comer y, de hecho, si no se les sacrifica, si no se les ofrenda, pues, pueden incluso, como aparece en un texto, literalmente, pueden morirse de hambre, ¿no? Entonces, los hombres, de alguna manera, también pueden, pues, es el dode des, ¿no?, pueden chantajear, de algún modo, a los dioses, diciendo, bueno, si no hacemos los sacrificios, pues, os vais a morir de hambre y, entonces, hay ahí una especie de implicación de socorro mutuo, ¿no?, entre dioses y hombres, de colaboración o de provecho mutuo. Vemos ahora cómo tenemos la literalidad del ritual que se transmitió en Levítico XVI. Además, Aarón recibirá de la asamblea de los israelitas dos machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá su novillo, víctima expiatoria, y hará la expiación por sí mismo y por su familia. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará ante el señor a la entrada de la tienda del encuentro. Echará suerte los dos machos cabríos, uno le tocará al señor y el otro a Azacel. Tomará el que haya tocado en suerte al señor y lo ofrecerá en sacrificio expiatorio. El que tocó en suerte a Azacel lo presentará vivo ante el señor, hará la expiación por él y después lo mandará al desierto a Azacel. Sobre la identidad de este Azacel se ha escrito mucho y llama bastante la atención así a primera vista que parece una especie de entidad divina casi al mismo nivel que Yahvé. Luego veremos lo que puede, lo que creo que es quizá la solución más interesante para esto. Un poco más adelante tenemos la descripción de cómo se lleva a cabo lo que viene aquí anunciado previamente y es, con las dos manos puestas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, Aarón confesará las iniquidades y delitos de los israelitas todos sus pecados. Se los echará en la cabeza al macho cabrío y después con el encargado de turno lo mandará al desierto. El macho cabrío se lleva consigo a región baldía todas las iniquidades de los israelitas. El encargado lo soltará en el desierto. Aquí vemos esa imposición de manos sobre la cabeza como acción ritual que simboliza la colocación de los pecados de los israelitas sobre ese carnero que luego se suelta en el desierto. Como vemos el paralelismo con el texto hitita y con estos rituales de tipo de chivo expiatorio es un paralelismo bastante claro. Aquí tenemos una imagen famosa del famoso chivo expiatorio del Levítico con esa corona sobre la cabeza simbolizando los pecados de la comunidad israelita colocados sobre la cabeza del carnero que se los tiene que llevar al desierto. Lo que comentaba antes del Azazel pues claro la interpretación más extendida era que como acaba en el pues sería un demonio, un demonio del desierto pero creo que es al menos pues muy digna de tener en cuenta pues la propuesta de Janowski y Wilhelm que ya data de 1993 según el cual aquí este Azazhu o Azuzhu, Urrita, en realidad sería pues un, este es un término Urrita que ellos aducen como el puente para entender el nombre de Azazel. Sería procedente de semítico Azaz, esta raíz trilítera que significa cólera o furia. También tenemos un teónimo fenicio Azós que sería el colérico, un típico nombre de dioses de la muerte, de la muerte no, o de la guerra, ¿no? Como Ares también que tiene una etimología en ese sentido o también el propio Odín como veremos que tiene una etimología relacionada con el But, por ejemplo, ¿no? del alemán que es la cólera. Entonces tendríamos la relación con esta raíz semítica que aparece, por ejemplo, en el Acadio de Zezu, que es estar encolerizado o encolerizarse. Entonces, estos autores interpretan la expresión que aparece en el Levítico el Azazel, para el alejamiento de la cólera divina, literalmente para la cólera, para la cólera divina. Entonces ya no sería una persona o un numen o un demonio diferenciado de Yahvé, sino que por un lado hay una víctima expiatoria para el propio Yahvé y otro para que se lleve su cólera. Esta es la idea, ¿no? Que sería, pues, haciendo la función de transportador o de vehículo alejador de la cólera, ¿no? Vemos otra vez la idea de la cólera como algo transportable, ¿no? Solo tardíamente, pues, ya se asimiló, claro, al cabo de los siglos, pues, ya no se entendió el término y se interpretó como un nombre más de estos demonios que acaban en él, ¿no? Que en origen, pues, es un término para divinidad, pero incluye también demonios, ¿no? Divinidades o demonios. Tenemos más rituales, más rituales en este ámbito hitita que nos permiten profundizar en esta idea. Esta idea de que los males, la cólera, el pecado, pues, son transportables, son manipulables y son, de alguna manera, pues, tratados como si dijéramos hoy día, pues, los residuos nucleares, por poner un ejemplo, ¿no? Como algo que se puede encerrar, tratar y controlar siempre que el ritual se lleve a cabo de la manera correcta, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ritual que aparece en el mito de Telipinu. Telipinu es una de las divinidades más importantes del panteón hitita, es un dios, hijo del dios de la tempestad, un dios de la vegetación, también es un dios de la tempestad. El caso es que en este mito, Telipinu desaparece, ¿no? Y aquí hay un paralelismo también grande con, pues, la idea de Yahvé que desaparece y abandona al pueblo de Israel y que luego hay que volver a propiciarlo, ¿no? Aquí el dios Telipinu desaparece, no está transmitido cuál es la causa, está precisamente rota la tablilla al principio, pero el caso es que se nos transmite luego muy bien cuál es todo lo que ocurre. Buscan los dioses a Telipinu, están desesperados porque la desaparición de Telipinu, pues, provoca que se paralice la naturaleza, ¿no? Es un poco la idea de Perséfone bajando a los infiernos y sirviendo de este modo como explicación etiológica de las estaciones, ¿no? Perséfone baja a los infiernos y durante ese tiempo que está en los infiernos, pues, se paraliza la naturaleza y luego vuelve la primavera, etcétera, ¿no? La idea de esta, de la desaparición de Telipinu, pues, también causa ese tipo de trastornos, los animales dejan de dar a luz, las cosechas ya no prosperan, las casas se llenan de baos, de humo, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que aquí estamos ya en la parte en la que después de encontrar a Telipinu, lo que hay que hacer es un ritual para extraerle la cólera, la cólera y todo lo que tiene malo, la ira, el pecado, la furia, todo esto, ¿no? Ha abierto el portero las siete puertas, ha retirado los siete cerrojos, el portero se entiende el portero del infierno, porque aquí el ritual lo que trata es de colocar todos estos males, cuanto más lejos mejor, ritualmente, pues, se entierran bajo tierra y en el ritual, pues, lo que se describe es, abajo en la oscura tierra, es esta expresión que tenemos aquí que es Danku y Takni, ¿no? Esta es, pues, la etimología es bastante conocida, el Danku, que es oscuro y Takni, Tekan, ¿no? Como el Ketong del griego, pues, es la tierra, ¿no? En la oscura tierra, esta expresión, la oscura tierra, no es la tierra oscura sin más, sino que alude al inframundo, ¿no? La tierra oscura, la oscura tierra es el inframundo. Abajo en la oscura tierra hay calderas de bronce, sus cubiertas son de plomo, este es otro detalle que veremos que se repite también en algún otro, en algún otro texto bíblico, sus cerrojos son de hierro, lo que allí entra ya no sale más, perece dentro. Que encierren, pues, la ira, la cólera, el pecado y la furia de Telipinu y que éstas no vuelvan. Esta es la idea, encerrar en vasijas que sean estancas, de las que no puedan escapar esos males y bien tapados con cubiertas de plomo. Este procedimiento de encerrar los males en un recipiente se encuentra también en un ritual para la diosa del inframundo, Lelwani, identificada con la diosa del sol de la tierra. Esta es una divinidad hitita, la diosa del sol de la tierra, es decir, el sol cuando está en el inframundo que tiene que realizar, pues, ese viaje para volver a salir por el este y durante la noche, pues, está en el inframundo. Esta diosa del inframundo, pues, también recibe este tipo de ritual y es posible hacer una identificación con Pandora, ¿no? Porque tenemos estos epítetos, precisamente el nombre viene de un epíteto, ¿no? Pandora es la rica en regalos, ¿no? La que lo da todo. Pan, doron, pan todo y doron regalo, la que da todo, la que lo regala todo. Es un epíteto de la tierra y, por tanto, de Deméter y de la tierra, ahí lo que podemos postular con bastante seguridad es que, de algún modo, es equivalente. Pandora a una diosa ctónica, ¿no? Terrestre. Y, por eso, el mito de la caja de Pandora recibe, pues, una cierta explicación en este contexto ritual. Claro, esto es típico de los mitos griegos, ¿no? En los que encontramos ya detalles que ya, sincrónicamente, dentro de la propia cultura griega, pues, ya no eran entendidos, ya no había una... ya no se captaba, ¿no? El sentido ritual genuino de esos detalles, ¿no? Y, entonces, entran en la leyenda, entran en el mito, entran en relatos, incluso hay relatos que se rehacen para tratar de explicar esos detalles, ¿no? Y, entonces, pues, la idea es que, claro, como todos ya sabemos, pues, la idea de Pandora es que abre la caja y salen esos males, ¿no? Pero, claro, la idea subyacente es la misma. Hay unos males porque se metieron en esa caja y están encerrados ahí porque se concebían como sustancias, ¿no? Luego, pues, la cierra, pero ya solo da tiempo a que quede la esperanza y ya sabemos, pues, más o menos cómo va la historia. Lo importante es ver, en este sentido, pues, cuál es la idea subyacente a que puedan estar encerrados en una vasija estos conceptos que para nosotros no son materiales, ¿no? Eso también lo tenemos, como veremos después, en otros contextos culturales. También, precisamente, en el Antiguo Testamento, en la visión de Zacarías, tenemos un texto muy sugerente y muy extraño en el que la idea también es la misma, ¿no? El ángel que hablaba conmigo se adelantó y me dijo, alza la vista y mira lo que aparece. Pregunté, ¿qué es? Me contestó, un recipiente de 22 litros, así de grande, es la culpa en todo el país. Se identifica el recipiente con la culpa, la culpa, el pecado. Entonces, se levantó la tapadera de plomo, aquí tenemos el detalle que coincide con el texto hitita del mito de Telipino, tapadera de plomo, y aparece una mujer sentada dentro del recipiente. Me explicó, es la maldad. Ahí ya aparece personificada la maldad, pero está identificando lo que hay dentro del recipiente con la maldad. La empujó dentro del recipiente y puso la tapa de plomo. La empujó, bueno, estaba dentro, se supone que quería salir, pero no le dejó salir y puso la tapa de plomo. Alce la vista y vi dos mujeres con alas de cigüeña leteando en el viento que transportaban el recipiente entre cielo y tierra. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se lleva el recipiente? Me contestó, a construirle un nicho en territorio de Senahar y cuando esté terminado la pondrán sobre un pedestal. En realidad, pues, este es otro de estos casos en los cuales no encontramos realmente cuál es la función de estos elementos y tenemos que acudir a la comparación para intentar entender qué significa esto. Probablemente, pues, recoge tradiciones, tradiciones populares o tradiciones antiguas en las que todavía se refleja el uso de estos calderos o de estas vasijas en el ritual. Y lo vemos actuando de facto y lo vemos perfectamente integrado en el ritual, por ejemplo, en los ritos hititas. También en el Testamentum Salomonis, del siglo I d.C., esto sería la recepción moderna más temprana que tenemos de estos motivos. El rey Salomón obliga al demonio Ornias a ayudarle en la construcción del templo y después lo retiene en una vasija. También hay en la Ilíada un episodio, no lo puse aquí, pero bueno, también sería interesante, donde Otto y Efialtes, dos titanes, pues, encierran dentro de una vasija de cerámica, de barro, a Ares, ¿no? Y precisamente Ares, la etimología es el colérico, ¿no? Entonces, de alguna manera también viene a ser encerrar la cólera en una vasija. El motivo se propagó por el mundo judío e islámico y dio origen a la tradición literaria de los espíritus en las vasijas y genios de la lámpara. Es decir, aquí toda esa idea que tenemos en la literatura árabe, ¿no? Aladino, la lámpara de Aladino, los genios que están dentro de la lámpara, evidentemente, pues, es muy probable que también hayan recibido influencia de estos rituales y así podemos entender que haya un espíritu o una entidad que nosotros consideraríamos espiritual o, desde luego, no material o que no es en absoluto fácil que pueda entrar en una vasija, ¿no? Es decir, la idea básicamente sería la misma. Bien, más adelante, en el mito de Telipino, en este mismo mito que es realmente interesantísimo desde el punto de vista cultural, encontramos otro detalle que enseguida nos remite a un mito griego bien conocido. Telipino se preocupó por el rey y ante Telipino se alzó un árbol ella, un vellón de oveja colgando del árbol ella. Esto ya es el final del relato, el final del exorcismo que se le realiza a Telipino y una vez que está aplacado, pues, se realiza este ritual de colgar el vellón de oveja de un árbol, ¿no? Esto era un símbolo, llegó a ser un símbolo de la realeza hitita. Aquí aparecen como dentro del vellón de oveja que colgaba del árbol, pues, una serie de elementos que simbolizan la prosperidad, simbolizan, pues, la felicidad del reino, ¿no? Se identifica la prosperidad del reino, de la figura real y de la tierra, pues, todo es uno, ¿no? Es la prosperidad de la tierra y de la realeza, ¿no? Dentro está el mensaje favorable del cordero, esta expresión también es interesante, en ese sentido de la conexión con el cordero. Dentro están la suerte y la obediencia, dentro está el sol, el dios, no se ha transmitido aquí el nombre, dentro está la buena zanca, del crecimiento de la prosperidad. Todo es una simbología como si fueran jeroglíficos, ¿no? Simbolizando el bien. Entonces, ahí ya vemos, pues, otro ritual u otra concepción. Sí, en origen era un ritual, pero la idea del vellón colgando del árbol, pues, estaba ahí y lo podemos, de alguna manera, reconstruir. Es decir, de alguna manera podemos saber que el origen de la saga del vellocino de oro, pues, está en este ritual festivo. Era un ritual que se realizaba en el año nuevo, la renovación de la realeza. No está claro qué árbol sería, puede ser el tejo, puede ser el roble. El roble, pues, nos daría un paralelo exacto con lo que tenemos en la saga del vellocino de oro, el roble de la cólquide. De él se colgaba el pellejo de oveja o ascoos. Y esto es lo que hemos visto en el texto, ¿no? Son los talismanes del rey y de la reina. Este talismán debió ser conocido por los comerciantes micénicos que navegaban a lo largo de la costa meridenal del Ponto, es decir, la costa norte de la actual Turquía. Y ahí es donde entrarían en contacto con esta tradición anatolia del vellocino como símbolo de la realeza que luego encontramos, por supuesto, en los Habsburgo y en toda la simbología del Toysón de oro, ¿no? Esto es un resumen de la leyenda y de la consagración del carnero que vemos aquí en este cuadro sintético de figuras rojas y aquí aparece Jasón dentro del dragón. El dragón no se lo traga, pero en el dibujo, pues, de alguna manera, al salir del dragón, pues, está también simbolizando que lo acaba venciendo, ¿no? Que consigue llevarse el vellocino, ¿no? Aquí tenemos luego, pues, estas representaciones modernas del vellocino de oro en el Toysón de oro, ¿no? Que tiene una historia, pues, mucho más larga y compleja de lo que puede parecer al principio. Bueno, como decía al principio, pues, hay cosas que no me voy a detener del todo, no sé si tenemos tiempo suficiente, pero bueno. Hay toda esta cuestión de los animales luminosos, lo podemos integrar, la encontramos ampliamente documentada en la tradición indoeuropea. Encontramos, por ejemplo, pues, el oso, el oso como uno de los principales animales luminosos indoeuropeos. Hay una creencia preindoeuropea y paneuropea en un ancestro ursino de la raza humana, que se conserva, por ejemplo, en el folclore vasco hasta el siglo XX, de hecho, pues, no era infrecuente que los vascos creyeran que su ancestro era un oso, ¿no? Que ellos descendían de un oso, no como los otros, ¿no? Esta creencia parece estar relacionada con cuentos populares, el hijo del oso, pues, acerca a las aventuras de un héroe, una figura imponente de fuerza sobrehumana. Estos son lo que se llama, pues, señor de los animales, ¿no? En etnología. Medio humano, medio oso, una especie de híbrido que ya comentamos a propósito de los chamanes, ¿no? Un tipo de ser intermedio que era, pues, probablemente una unión hipostática de hombre y animal. Aquí lo tenemos, ¿no? Si nos fijamos, vemos ahí el hombre disfrazado de oso. Estos númenes, pues, se proyectan, ya conocemos, pues, todo lo que encontramos en las representaciones de la región franco-cantábrica, coincide con la documentación de las cuevas del musteriense, por ejemplo, y hay una interpretación en el sentido de que tendríamos un componente estelar de este proceso narrativo y en algún momento, pues, el relato se proyecta hacia grupos de estrellas. Esto es una propuesta, pero que tiene cierta verosimilitud, puesto que encontramos en el firmamento reflejados, proyectados, estos númenes, como la conocida osa mayor en el firmamento septentrional. La leyenda de Calisto y Artemis, en los Catasterismoi, pues, nos remite a esta narrativa. Aquí tendríamos ese reflejo en el firmamento septentrional, la osa mayor, la osa menor. En origen no tendrían por qué ser osas, pueden ser osos, de hecho, tenemos en la tradición védica que aparecen en masculino y, por supuesto, esto no serían los únicos actores de este relato que se refleja en el firmamento. Tenemos también el bollero, figura masculina que persigue a la osa mayor en el cielo, es una especie de cazador del oso o de la osa, o guardián de los osos, que es lo que significa arcturos, ¿no?, si es cierta la interpretación griega del nombre, guardián del oso o de la osa. Ahí tendríamos, pues, una representación agropastoral de las siete estrellas de la osa, es decir, la idea de entender el animal como integrado en un esquema, pues, más bien pastoral que no de la época paleolítica, ¿no? Aquí, evidentemente, pues, se reflejan diversos estratos cronológicos. También con Heracles, que también se viste, ¿no?, con pieles de animal. El par celeste centauro y lobo, que representa una escena sin correlato concreto en la mitología griega, podría ser un conflicto entre dos de los animales auxiliares del hijo del oso, es decir, hay una gran representación de elementos en los números, ¿no? Esta proyección, pues, recoge la idea de Gustavo Bueno de la proyección de los númenes que estaban proyectados en el techo de la cueva a la nueva cueva o la cueva grande, que es el firmamento celeste, ¿no? Veamos aquí la idea de la constelación de Tauro, Géminis y Tauro en la cueva de las Coo, esto es una interpretación que pone en correlación el dibujo que tenemos en el techo de la cueva con esas constelaciones que están próximas en el firmamento, y luego, pues, también tenemos este intento de reconstrucción de la famosa caza cósmica, que es algo que rebosa o rebasa el ámbito indoeuropeo, ¿no? Lo tenemos en gran cantidad de pueblos del hemisferio septentrional, ¿no? De Siberia, por ejemplo, o de América del Norte, ¿no? En origen habría un toro, una figura mucho mayor que lo que luego tenemos aquí con las osas, ¿no? Aparece aquí la osa mayor, la osa menor, sería, pues, una idea previa a la que luego aparece con los osos o con el cazador que tenemos aquí representado con el arco y las flechas. Hay una leyenda interesante, algo en Kina e Iroquesa, ¿no? De estos pueblos amerindios de América del Norte, de la caza del gran oso. El oso es muerto en otoño por una flecha de siete cazadores, lo cual explica el color rojo de las hojas de otoño, teñidas con la sangre del oso sacrificado. Tres cazadores en el mango del carro, cuatro en bollero. Esta es la idea, entonces, viene a ser un mito etiológico, ¿no? De por qué en otoño, que es precisamente cuando el oso, la osa, se sumerge en el horizonte y luego surge de nuevo, ¿no? Es esa caza del oso que luego resurge y la sangre del oso que tiñe los árboles en el otoño. Bien, tenemos en la lengua poética indoeuropea, como ya comenté al principio, pues bien integrada la imaginería zoomórfica. Tenemos aves, tenemos coincidencias, cuando podemos reconstruir una especie de frase poética indoeuropea es precisamente cuando encontramos, al menos en dos tradiciones diferentes, esa conexión entre los lexemas. Hay diversas metodologías para realizar estas reconstrucciones, hay quien es más purista que dice que si no hay coincidencia etimológica completa entre los dos elementos o tres, pues no se puede reconstruir con seguridad, pero hoy en día se tiende a ser un poco más tolerante, ¿no? En el sentido de que aunque haya una sustitución léxica, pues puede haber una herencia indoeuropea. Aquí lo tenemos, pues los elementos de el pájaro regresa a su nido y el nido lo salva y entonces aquí lo que tenemos en conexión son los pájaros que regresan a los nidos en la tradición del indio antiguo, del Veda, ¿no? Rig Veda. Es decir, aquí lo interesante de la reconstrucción es que tenemos una aliteración, ¿no? La palabra que reconstruimos para las aves y la que reconstruimos para salvar o vivir, ¿no? Quedar a salvo. Aquí precisamente la palabra nido es de esta misma raíz, ¿no? Estar a salvo. No voy a comentar todo en detalle, pero bueno, vemos algunos elementos de coincidencia. Las voces de las aves o las melodías de las aves, esto es interesante también desde el punto de vista chamánico, pues es una de las ideas del chamanismo universal, que es que el chamán tiene que ser capaz de adquirir o aprender el idioma de los animales, aprender a hablar con los animales, aprender a entenderlos y a interpretar su canto o su voz, ¿no? La lengua de los pájaros, la melodía de las aves. Hablando de aves, pues también tenemos una reconstrucción de fórmula de los cuervos en relación con la sangre de los guerreros caídos, aparece en el Mahabharata, en el indio antiguo, y aparece también en el nórdico antiguo, los cuervos y la sangre, el cuervo bebió la sangre, los cuervos y la sangre los tenemos también en la tradición irlandesa, galesa, ¿no?, dos tradiciones célticas, y en letón y en serbocroata. No voy a detenerme en todos los detalles, simplemente es una muestra de diversas coincidencias que nos permiten hacer reconstrucción de la lengua poética indoeuropea en relación con los animales, ¿no? Aquí también tenemos el águila que trae la bebida sagrada a los dioses, medhu, que sería esa miel o bebida dulce, el águila y el verbo traer, ¿no?, es el fero del griego y del latín. Tenemos coincidencia en hitita, en indio antiguo, en griego y en nórdico antiguo. Los gansos graznando y que se asimilan a las mujeres que lloran, lo tenemos en el indio antiguo también, en el nórdico antiguo y en el letón. Con los mamíferos también encontramos una metáfora que se puede reconstruir, que serían los toros del cielo o el toro del cielo, en relación con lo que vimos antes de la caza cósmica, y que de manera poética se asimilan a las nubes de tormenta, ¿no? Cuando es una nube negra, una nube que se puede identificar con un bóvido, pues lo tenemos testimoniado en estas coincidencias. En hitita, el dios de la tempestad se convirtió en toro, en indio antiguo el toro del cielo, el cielo, el toro, es esa identificación. Hay que tener en cuenta que la palabra para el dios del cielo es la misma, es decir, el dios del cielo y el cielo es la misma palabra en indio europeo. Toros de dievs, este sería el nombre propio, pero es el cielo, ¿no? Dieva Versi. Las cien vacas que simbolizan la prosperidad, pues es lo que tenemos en la hecatombe, aparecen las cien vacas en el indio antiguo, en el persa, en el latín, en tumboes, en el galo, contobobio, en el letón y en el serbo croata. Las ovejas o vacas blancas del sol identificadas con los días, en cambio las negras con las noches. Esto es una metáfora también interesante, muy audaz, ¿no? Los días y las noches. Lo tenemos en hitita, en avéstico, en griego y en letón también, ¿no? Es muy interesante el folclore letón y ha sido recientemente estudiado en relación con la herencia indoeuropea. Los gemelos hijos del cielo cabalgando sus caballos, a esto aludí en el resumen, que son los dioscuros de la tradición griega, ¿no? Y son los ashwins de la tradición védica, identificados con los caballos, también se les llama, al menos aquí a Castor, hippodamón, ¿no? Domador de caballos. Los hijos de Woden, que tienen nombres, nombres hípicos, ¿no? El hijo de Dievas llegó cabalgando un caballo vallo. Es decir, aquí lo que hay es una identificación de la estrella de la tarde y de la mañana, que se consideraron diferentes, y se identifican con esos gemelos divinos hijos del cielo, hijos del dios del cielo. El lobo, que tiene una interpretación ambivalente, por un lado positiva, la bravura, la fiereza, el heroísmo, el guerrero, y por otro el enemigo, el criminal. Y de hecho, también podemos reconstruir un sintagma antiguo, que sería volverse lobo, que viene a ser ser hallado criminal, es decir, ser hallado culpable en un juicio, convertirse en lobo. Aparecen en las leyes hititas, por ejemplo. Tenemos aquí los dos sentidos, el positivo y el negativo, en hitita. En el védico, el lobo en sentido negativo, identificado con un demonio. El ladrón, el lobo, en avéstico. En griego, también tenemos esa idea del lobo como elemento que lucha contra el enemigo. Lo tenemos también en Ovidio, en latín. Taquitorum moruluporum, a la manera de lobos silenciosos. En armenio, en nórdico y en serbo croata. Bien, hay muchos elementos que podemos reconstruir. Nos interesa, como ya vimos, la reconstrucción de los osos. Los osos como plasmación estelar. Lo tenemos en el VEDA. Ya lo comenté antes. Aparecen los osos. Y aparece la osa, Arcton, aquí en vocativo. Que los hombres llaman también el carro. No es esa denominación que es también muy generalizada por la forma, el carro. Aquí lo tenemos también en galés, el carro de Arturo, Car Arzur. Y la osa como constelación también en Leto. Productos animales, pues el más conocido y proyectado al firmamento es la Vía Láctea. Tenemos también perfectamente documentado en muchas tradiciones indoeuropeas. Las corrientes de leche del cielo, alude a la Vía Láctea. La leche celestial, aparece en Parménides. Galaxias Cuclos. Jotugalactos Cuclos, el círculo de leche. Durante el ordeño de la noche, es decir, en lo profundo de la noche. Cuando está la Vía Láctea bien clara. Y también en textos del Nórdico Antiguo. La vaca Audhúmola y cuatro corrientes de leche fluían de sus ubres. Esto es en el Gilfagining, en la alucinación de Gilfi, que es un relato cosmogónico. La leche del sol, también alude a la Vía Láctea. La hidromiel de la claridad del sol. Sería ya, pues, la idea del brillo de la aurora. Abundantes de hidromiel. Que estas corrientes lleguen hasta ti en el mundo celeste, su argueloque, con sus riberas de hidromiel. Y también tenemos en anacreonte una coincidencia de los mismos lexemas, tras escalar el acantilado de Leucade, Mezambulliré en las olas grises borracho de amor. Aquí tenemos Leucos, el lexema para brillo o claro. Y el metruón, con ese lexema para la bebida dulce, la hidromiel. Bien, la hidromiel es, como después veremos, la conexión con Odín. También quería detenerme un momento en lo que podemos reconstruir de Axis Mundi, de elementos que están actuando como guardianes del paso al más allá. Aquí tenemos una representación de la que solo se conserva una foto, está perdido el objeto original, un hacha ceremonial. Y es una representación del Axis Mundi, con un dios montaña sosteniendo a los dioses y arriba el cielo y abajo aparece la serpiente. Lo vemos aquí un poco más cerca, el símbolo del cielo, el sol alado, esto se extendió por todo el Oriente Medio. Símbolo de Ahura Mazda, por ejemplo, en la tradición iranía. Y aquí lo interesante es ver cómo en esta propuesta de la etimología del Olimpos, pues tendríamos estos elementos, elutron, wolum, que significan envoltura, abrigo, defensa, recubrimiento. Wolum, que es lo que tenemos en Brutra, que es el nombre de la serpiente que estaba cegando las aguas y la serpiente tuvo que ser muerta por Indra en un acto cosmogónico, liberar las aguas. Varuna, que es otro de los dioses importantes del panteón indio, tiene la misma raíz. Entonces tendríamos wolum, welum, estas variantes con lo que se llama la apofonía indoeuropea cualitativa. Pero claro, ¿qué significa esto en relación con el Olimpo? Olimpos, ¿no? Pues lo entendemos bien cuando analizamos ese segundo elemento del compuesto, que sería el verbo indoeuropeo para proteger, ¿no? Paj lo tenemos en el itita, paji, proteger, y lo tenemos en el latín pasco, por ejemplo, ¿no? El pastor, en origen es el protector, es decir, es un verbo que en origen significa proteger, que luego ya se va especializando en las lenguas históricas, por ejemplo, en latín, para proteger el ganado, es decir, pastorear. Es posible que esté también en la raíz de pater, ¿no? Que sería en origen el protector. Y aquí tenemos un ejemplo de otra etimología con este segundo elemento y que nos da el verbo agapao, agasajar, amar, proteger grandemente, ¿no? Esta sería la raíz que tenemos en mega, en grado cero, ¿no? Y entonces vocaliza en alfa y entonces tenemos agapao, esta es una propuesta de Pinot, qui protège grandement. Y por tanto podemos entender ahora mejor qué sería el Olimpos, ¿no? O Olimpo o Olimpo que protege el recinto vedado, es decir, que protege el vallado, el vallado que es una denominación para el recinto prohibido, el Paradeisos, ¿no? Que es esa idea de elemento que está vedado a los que no pueden pasar, los vivos o los que no son dioses. El perro, por supuesto, también es un elemento que se identifica con un guardián, ¿no? En una sociedad pastoralista, en la cual ya los perros pues están básicamente utilizados con esa función, función de guardar el ganado. Y el perro celeste, por ejemplo, aparece en el Veda como la luna. Yashua, Shunodivyashia. Aquí en Esquilo vemos Dios Ptenoskuon, el perro al lado de Zeus, que es el águila. El águila es el perro de Zeus, porque Zeus es el dios del cielo y por tanto ya no es un perro cualquiera, tiene que ser el perro que vuele. Los perros de Dievas, se les llama a los licántropos en lituano y Dievasunis, el perro de Dievs, es decir, el perro del cielo, es el lobo, no es un perro cualquiera. Tenemos un monstruo de tres cabezas también, el gusano de tres cabezas, que se le llaman en la Tarba Veda, y Cerbero, archiconocido en la mitología griega, Hadutrikranonskulaka, el perro de tres cabezas del Hades. Theratrikranon, la fiera de tres cabezas en Eurípides. Son perros o monstruos guardianes de la entrada al inframundo, es decir, con función liminal de vigilancia de la frontera con el más allá. Aparecen también, aunque no de manera directa, esto es una propuesta que he hecho recientemente, identificando esta divinidad con una divinidad infernal, es muy probable, y hay una maldición precisamente con los perros, es decir, que quien destruye esta estela, aquí lo que tenemos es una transcripción de una estela en lúbita jeroglífico, y aquí tenemos el trozo donde se menciona el canis, como veis, el perro está ahí, además dibujado completo, y esto yo creo que tiene una significación. Se utilizan, pues como se puede ver aquí, convencionalmente, transcripciones en latín para los logogramas cuya lectura no conocemos, y luego aparecen los complementos fonéticos. Es decir, es un plural de un tema en N, como el canis mismo o el cuan, ¿no? Caninci, sería shuninci, ¿no? Conocemos la lectura lúbita. Por supuesto, también la serpiente, que ya vimos en aquella hacha ceremonial, y esta es una de las fórmulas mejor conocidas, que reconstruyó Watkins, el héroe que mató a la serpiente. Mató, Egbent, Ogbem, con el acusativo, mató a la serpiente o dragón, y hay una aliteración muy clara, que es con este fonema indoeuropeo, que es la labiovelar aspirada, que es muy marcado y, por tanto, es muy verosímil que la reconstrucción sea correcta, porque, precisamente, es casi imposible que sea una casualidad esta reconstrucción. La serpiente de las profundidades, precisamente este Budenia, no sé si lo menciono por aquí, pero es el mismo origen del putón del griego, el pitón, la serpiente pitón, serpiente de las profundidades. La serpiente del Midgard, que tenemos en la tradición germánica. Sí, aquí aparece pitón, tipón, que probablemente sea una metátesis de consonantes, putón y tupón. La serpiente abisal aparece también en armenio, la víbora y el fondo del mar en letón, y en hitita tenemos iluyanka, que es otra denominación, ilus y anga, anguila, serían los mismos elementos que tenemos en latín anguila, pero cambiados de lugar, ¿no? Esta es una representación antigua de la lucha del dios de la tempestad contra iluyanka, la serpiente, tárjuna, ¿no? Es la misma raíz que tenemos en el tor, el trans del latín, ¿no? Que es atravesar y es vencer. Bien, aquí tenemos en archiconocidas representaciones del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del paraíso. Este árbol, por supuesto, está en relación con los árboles chamánicos que eran el centro del mundo y lo tenemos en el jardín del Edén representando esa escena de la manzana, ¿no? Ahí tenemos a la serpiente enrollada al árbol, siempre aparece enrollada en el árbol. Bien, quería, sería, digamos, el capítulo más importante con el que voy a finalizar mi intervención, aludir al sacrificio de Odín, ¿no? Precisamente, esta es la versión del árbol cósmico chamánico que tenemos en la tradición germánica, Igdrasil, esta es la etimología, Ig es el terrible, es un epíteto de Odín, y Igdrasil es el corredor, el caballo. Sleipnir, que es un caballo de ocho patas, ¿no? De Odín. Es decir, sería el caballo del terrible, la encina del caballo del terrible. Claro, esto es difícil de entender porque, claro, aquí hay una identificación de la encina del roble o del árbol con el caballo, cosa que ocurre en otras tradiciones, no voy a entrar ahora, pero bueno, por ejemplo, Ashbatha, que significa precisamente sede del caballo en sánscrito y también alude a la higuera sagrada, ¿no? La higuera sagrada bajo la cual encontró Buda, la iluminación, por ejemplo. Bien, aquí podemos observar la literalidad en el Habamal, que es uno de los poemas de la Edda en verso, de estas tradiciones realmente muy interesantes de la literatura islandesa antigua, del nórdico antiguo, y que nos permite conocer con bastante exactitud cómo era esa mitología precristiana escandinava. Aquí tenemos la descripción, él habla, el mismo Odín, en primera persona, y describe cómo realizó su sacrificio para obtener la bebida de la inmortalidad, la bebida de la poesía, ¿no?, que es el hidromiel. Bueno, yo sé que colgué del árbol movido por el viento durante nueve noches, herido por la lanza, consagrado a Odín, que es el mismo, yo mismo a mí mismo, en el poderoso árbol del que los hombres no saben de qué raíces germina. Es ese árbol primigenio, ¿no?, de la mitología germánica que constituye, pues, el eje del mundo, no es que sea el eje del mundo, sino que él es el mundo, ¿no?, precisamente lo tenemos, pues, también en el término gótico, el término gótico que es juadar, el que equivale al cuercus del latín, y significa mundo, ¿no?, es la raíz de roble, pero significa mundo. Nadie me ofreció cuerno ni pan para aliviarme, hacia abajo miraba mi ojo, gimiendo, levanté hacia el alto las runas, al suelo caído inmediato, es decir, él obtiene las runas, ¿no?, es un sacrificio durante nueve noches, colgando hacia abajo, colgando cabeza abajo del árbol, y consigue rescatar las runas mediante su sacrificio, el hermano de Vesla, el hijo de Bolthorn, me enseñó los nueve saberes, y yo alcancé la bebida de la excelente hidromiel preparada por Odrejir, esa bebida que otorga el conocimiento de la poesía, por eso ahí está en relación la etimología del nombre de Odín que comenté antes, no sé si lo, sí, creo que después aludiré a esa etimología, en relación con la cólera, la cólera o el éxtasis, del poeta iniciado, comencé a crecer y a ser recordado, crecí y me sentí bien, una palabra me llevó a otra palabra, una acción a otra acción. Esta es la descripción del sacrificio de Odín, lo que comentaba antes de la etimología de Odín la podemos reconstruir con bastante seguridad, es un vidente, un poeta inspirado o poseído, lo tenemos en el galo Watis que es probablemente el origen del latín Watis, el bate, el vidente, el profeta, también aparece en el irlandés antiguo, Faiz, el adivino, Odre en nórdico, poseído, poesía, locura, es decir, el poeta es uno que está poseído, que está loco de alguna manera, Wod en inglés antiguo, el canto, la poesía, Wod frenético, colérico, en alto alemán antiguo Wod es el Wod del alemán moderno, la cólera, Gótico Wods, poseído, y ahí tenemos los términos del islandés antiguo y el Wotan, que también procede de esta misma raíz, quizá en el eslavo también, Wotan, pues es la variante del germánico occidental del Odín, del germánico septentrional, es el Wotan, que es el equivalente o se interpretó como equivalente de Mercurio, y por eso es Wodness, el genitivo, Woderness Day, el día de Wotan, el Wednesday. Aquí hay una representación moderna de ese sacrificio de Odín, colgando del, y abajo las runas, que son las que consigue mediante su sacrificio, y aquí, pues la lanzada, que recibe también, igual que Cristo. Es interesante lo que dice Schoet acerca de Odín, tengo aquí la traducción, en cualquier caso, carece por completo de fundamento atribuir influjo alguno del cristianismo o del relato de la cruz en la descripción del árbol cósmico en los cantos de las edas. Por el contrario, puede asumirse a la inversa que el complejo que se fusionó con el relato de la cruz y que se desarrolló en la historia temprana del cristianismo, recibió el mismo influjo de diversas concepciones de un árbol cósmico que en parte son probablemente tan antiguas como la humanidad misma. Es decir, no es que Odín sea, o el sacrificio de Odín sea algo que surge después de que se cristianiza el ámbito germánico, eso no es así, se sabe perfectamente que esto era preexistente siglos antes de la cristianización de los escandinavos y de los germanos existía este mito y existía el sacrificio de Odín. Ni tampoco significa, por supuesto, que el relato de la cruz tenga que ver directamente con estos relatos o que esté directamente reflejando el chamanismo antiguo. Pero sí que hay una relación entre esos elementos que hemos visto en los rituales que nos dan una idea de que probablemente en ese relato haya muchas influencias muy antiguas y que nos abren muchas posibilidades de interpretación. Este es un cuadro de Ligdrasil que viene a ser los diversos niveles del cosmos. En relación con la adoración germánica del árbol está la leyenda de San Bonifacio al regresar a Alemania las navidades del 723 descubre a los lugareños en medio de un ritual de adoración propio del solsticio de invierno adoración del árbol lleno de ira al ver que su evangelización no había calado tomó un hacha y cortó el árbol al cortar el árbol resulta que luego el roble cae con estrépito el primer tajo derribado por una ráfaga de viento y que se desplomó sobre un pequeño abeto que resistió su peso intacto y San Bonifacio identificó aquel abeto con el amor perenne de Dios las manzanas con la tentación y las velas con la luz de Cristo. Es decir, aquí hay otro de estos casos típicos archiconocidos de reinterpretación integración de elementos paganos precristianos en la tradición cristiana posterior. Esto sería una interpretación de cuál sería la ideología indoeuropea, esto es una reconstrucción, una propuesta, una ideología o una bueno, pues una idea que estaría presente en la comunidad indoeuropea para entender todo este complejo de elementos el dragón que yacía aquí tendríamos pues el origen de Oqueanos por ejemplo sobre las aguas como gran extensión el potamos que la retenía y ocultaba o el tenemos esa raíz que vimos antes de retener o ocultar el mundo en el sentido de un cosmos ordenado es lo que significa cosmos, orden apareció cuando un dios combatió el dragón y lo venció golpeándolo golpear y matar es lo que significa este verbo y sometiéndolo ter esto es lo que tenemos en la raíz de muchos de muchos dioses del trueno dioses que vencen acto seguido instauró como gran señal el eje del mundo entre el cielo y la tierra un árbol o un poste inclinado doru la raíz que tenemos pues en tri por ejemplo el germánico tri y es interesante también por ejemplo el origen de tru fiable o que confía y es la idea germánica de el roble o el árbol como elemento compacto fuerte en el que uno puede confiar es la conexión entre tri y tru es un poste inclinado que sostiene el cielo uniendo el ombligo de la tierra con el inmóvil polo celeste el héroe descuartizó al monstruo y lo dividió que es esa abertura que se crea y en lo alto se instauró el cielo como padre Jeuspater que tenemos en Jeuspater en Júpiter que es el compuesto ya fundido abajo estaba la tierra por la abertura surgió la aurora hija del cielo es uno de los escasos elementos míticos que podemos reconstruir con seguridad que es la aurora hija del cielo la aurora tiene una función liminal siempre porque está entre el cielo y la tierra y está entre el día y la noche está ahí como elemento chamánico por excelencia esplandece como la plata cuando se eleva este es el participio de presente de bueno es el mismo morfema el participio de presente elevado que se eleva en la bóveda celeste fueron liberadas de la serpiente las aguas las vacas de la mañana y quizá incluso el sol divinizado bien un pequeño excurso sobre esto de la aurora el nombre de aurora precisamente es del mismo origen que el aurum el oro es brillar en tono rojizo o arder tenemos en todos estos elementos que aparecen aquí la aurora en védico aos eos en griego aososa aurora y que es la diosa britónica brigantia pues es el epíteto este que acabamos de comentar la elevada que aparece en el védico brejati epíteto de utsas la aurora procedente de este término que acabamos de ver grande elevada la que se eleva es la idea y aparece cristianizada como santa brígida brigida su nacimiento se produce al alba y en el umbral de la casa esto ya es tradición céltica y es lo que nos pone también en conexión con la idea del chamanismo la idea de la aurora como elemento liminal su madre tiene un pie dentro de otro fuera era hija de dagda el buen dios y solo debería leche de una vaca blanca con orejas rojas es algo que coincide con los detalles de las vacas rojizas de la aurora en la imaginería védica es una representación de la diosa briganti convertida en santa brígida bien con esto voy a terminar unas breves conclusiones el análisis de los elementos zoomórficos númenes primarios y secundarios de la ideología arcaica indoeuropea y de otras culturas próximas nos permiten interpretar pervivencias modernas y contemporáneas del ritual en concreto esta idea chamánica del axis mundio del árbol cósmico ilumina el origen y la evolución de diversos elementos míticos que llegan hasta nuestros días como los animales sagrados o luminosos que custodian el paso al más allá o al inframundo Cerbero la serpiente o dragón la osa del septentrion Odín y su sacrificio en el árbol sagrado de Yggdrasil invita a reinterpretar en claves arcaicas el relato de la cruz del mismo modo que la fórmula Cordero de Dios nos remite a códigos de expiación arcaicos que contribuyen a reconstruir su evolución en el judaísmo y el cristianismo muchas gracias por su atención Preguntas Preguntas vamos a ver bueno vamos a ver lo primero que que se me ocurre no sabedor yo de que iba a escuchar a José Virgilio una conferencia sobre el cordero de Dios pues digamos que me preparé de la siguiente manera es decir pedí en la comida de hoy una pequeña ración de cordero asado sencillamente porque vamos parafraseando a Levi-Strauss claro una cosa es cordero para comer y aquí se ha hablado de cocinar animales y otra cosa es cordero para pensar y y y vive Dios que José Virgilio nos ha dado raciones exquisitas de cordero para pensar y entonces pues vamos a bueno partiendo del del cordero como nos ha llevado al mundo de otros animales pues y entonces yo quiero empezar naturalmente por felicitar a José Virgilio y a las personas que han pensado en él para que nos siga ofreciendo estas magistrales lecciones estoy refiriendo a José María y a Gustavo Bueno Sánchez pues sí que me gustaría plantearle al hilo de lo que he leído ha ido exponiendo porque ¿qué tengo yo que decir? hay que felicitarle por dos asuntos importantes primero porque hace aplicaciones agudas de la filosofía de la religión del materialismo filosófico se ha referido aquí por ejemplo a un punto crucial que es la proyección de los animales de las cavernas prehistóricas al final nos ha puesto un toro precisamente sobre de Altamira de Altamira sobre la bóveda celeste esta es una cuestión pues claro central en el materialismo filosófico pero a la vez pues hace sugerencias importantísimas dado su gran conocimiento de todas las lenguas y todas las reliquias que no solamente son lenguas sino pues naturalmente todo lo que él ha podido recopilar de esa cantidad de lenguas indoeuropeas que él conoce y entonces pues me gustaría plantearle a propósito precisamente pues de del cáncer vero una cuestión que a mi juicio no ha quedado del todo y de Odín que no no ha quedado suficientemente planteada porque él lo ha sugerido ¿verdad? Entonces desde luego lo que ha dicho sobre la bóveda celeste pues entra de lleno en una aplicación aguda del pensamiento de don Gustavo en el animal divino pero hay que darse cuenta de que la filosofía de don Gustavo supone que si verdaderamente el núcleo de la religión está en la luminosidad religiosidad primaria pues se producen transformaciones profundas a la mórfosis y tránsitos a la religiosidad secundaria y después a la terciaria entonces aprovecho yo para que pues naturalmente él traduzca esto en los términos que crea oportuno de dos figuras importantes que tienen que ver con la luminosidad primaria pero que que tiene que ser erradicada fulminantemente por las fases siguientes de la religiosidad secundaria y terciaria el cáncer vero y Heracles es decir que esa no menos esa ferocidad del cáncer vero del animal que cuida el Hades pues pues tiene que ser eliminado porque no es compatible pues naturalmente con los con los dioses celestes ¿no? y y lo mismo podríamos decir ya que se ha hablado pues del antiguo testamento de lo que hace Moisés con el becerro de oro ya que han salido también los toros de manera que esta es la primera cuestión que él ha suscitado y que yo pongo sobre la mesa es decir ¿cómo resuelve él desde la racionalidad que nos ha mostrado aquí ¿cómo resuelve él estas contraposiciones agudas contraposiciones entre númenes primarios realidades secundarias y de la religiosidad secundaria y realidades de la luminosidad terciaria esta es la la primera la primera digamos la la primera cuestión ¿verdad? al hilo de lo que ha ido diciendo ¿verdad? pues vamos a ver cuando ha hablado del 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 toisón de oro se ha referido solo a los Habsburgo yo no hace mucho pues leo un artículo en relación precisamente al toisón de oro de los borbones concretamente el que disponía y que por cierto fue derrobado de Luis XV donde el bellocino que aparecía muy bien esa imagen que hay ahí yo no sé si ha salido perfectamente de este de este toisón el bellocino digamos que cerraba una cadena de piedras preciosas las piedras preciosas de la corona de la corona francesa donde eso es eso es y encima de esta imagen en el en el toisón al que yo me estoy refiriendo pues hay un dragón un dragón en el que las llamas que arroja pues son diamantes rojos etcétera el bellocino son diamantes amarillos etcétera etcétera con estas con estas piedras preciosas de manera que entonces tenemos ahí el conflicto bueno o la contraposición entre un dragón y ese bellocino que luego es tomado por la religiosidad terciaria como un emblema como un símbolo absolutamente que tiene que ver también claro ya que hemos hablado de Moisés pues con el cordero pascual carne para comer en tanto en cuanto se celebra con el cordero pascual pues la salida de la esclavitud de los de los israelíes puesto que hemos hablado ahí de Israel según he oído yo bueno esta es otra otra cuestión a ver que se puede abundar entre lo que sería el el es decir la realidad de de este de este de este emblema y lo que serían pues los imperios el imperio español y el imperio francés ¿verdad? Luis XV y el imperio español más todavía indios hombres disfrazados de 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 osos pues también lo lo encontramos en las mitologías de los indios americanos como aparece el animal divino en un en un ejemplo eh eh directo ¿verdad? bueno en relación a este asunto de las de las comparaciones eh he hablado de el cáncer vero eh y he hablado pues del 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 becerro de oro ¿verdad? como Moisés lo tiene que eliminar porque eso es incompatible con la religiosidad terciaria vamos en una palabra no se puede adorar a un animal y a y a ve al mismo tiempo y y claro y y lo mismo pasa claro que ahí quiero yo pedirle a a José a José Virgilio alguna explicación porque esa no tanto ecualización sino eh comparación o digamos eh coordinación entre el sacrificio de Odín y el sacrificio de de Cristo claro si no se tiene en cuenta esas esa esa transformación profunda de una religiosa hacia en otra pues se tiende a ecualizar claro como hay una lanza hay una sangre etcétera pero claro lo que yo quiero pedir es precisamente pues una explicación a lo que podía ser pues esa que sí que que se trata de un de una tradición arcaica eh si queremos ucrónica pero que es absolutamente que puede servir de podríamos decir de un de un de una guía de pero que es brutalmente pues transformada esta es la cuestión vamos y lo que le quiero pedir y luego y ya para 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 terminar verdad el hecho porque si no me si no he recordado mal las relaciones al imperio romano han sido pues tangenciales se ha hablado más de de Grecia de pues de Anatolia de 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 los hititas etcétera de Israel etcétera y entonces a mí me gustaría preguntarle ya que ya que pues como este este tratamiento de del cordero y de la oveja en las en las ceremonias romanas pues adquiere otra otra dimensión y es que los romanos desde su religiosidad secundaria que de alguna manera convive con la religiosidad terciaria estamos hablando del siglo uno después de Cristo bueno del siglo uno antes de Cristo y del siglo uno después de Cristo pues como los romanos precisamente utilizaban la oveja y también el toro para sacrificar me estoy acordando ahora pues de un sacrificio en el que se incluye también el cerdo imposible para otras religiones eso es el suo ove taurilia verdad donde pues son que se hace justamente también para purificar en las ilustraciones cada cinco años verdad los censores romanos pues hacen este sacrificio pero luego hay otra bueno por tanto hay una una trilogía de animales ahí tenemos tenemos el el vellocino pero también tenemos el dragón y en esta otra tradición que yo pongo sobre la mesa para que él nos hable de ella tenemos pues al cerdo a la oveja y al toro parece que en una especie de tratamiento por igual sin embargo en otra ceremonia de enorme importancia para los romanos como es la celebración de las victorias militares no es lo mismo un triunfo que una ovación esto lo he estudiado yo hace muy poco precisamente para distinguir el homenaje que hacen a César por su triunfo y el homenaje que hacen a César por el suyo sobre los esclavos y entonces mientras a uno le ponen de honores hasta arriba pues y le hacen circular por la villa sacra desde el templo de Saturno hasta el templo de Júpiter en el Capitolio sacrifican un toro mientras que la ovatio que es una es una ceremonia menor se sacrifica una oveja o sea que hay una jerarquía ahora de nuevo ahora no entre el dragón sino entre el toro y la oveja por cierto a César se le pone una corona de laurel y a y a y a y a y a y a y a solamente de de mirto bueno así y así podíamos ir pues eso diciendo más detalles de pues a César se se le reviste de una de una de una de una túnica picta de púrpura y el otro solamente con una una estola de de púrpura es decir que hay naturalmente una apreciación de superioridad del toro ya que apareció en la última de las imágenes que nos has puesto verdad pues el toro sobre la oveja sin embargo por la religiosidad terciaria pues pues parece que que le da más relevancia pues a a este cordero pascual porque pues tiene más simbología por que yo quiero que que bueno yo le pediría pues que abundara en esta pero de nuevo pues presentar mi admiración ante un ante un tipo de discursos a los que yo vengo pues siempre encantado sabiendo que me voy a encontrar pues con una clase magistral claro como como ha sido así y entonces aprovecho para repetir mi felicitación a la exposición de José Virgilio gracias muchas gracias Tomás bueno no sé si podré contestar a todo si quieres me vas recordando cuáles eran los los capítulos bueno primero la cuestión de Cerbero y Cerbero Cerbero que está digamos dominado por Heracles ¿no? esto es una típica figura secundaria ¿no? la religiosidad secundaria como sabemos los que hemos leído el animal divino pues se caracteriza entre otras cosas porque de alguna manera el hombre empieza a tomar control sobre los animales ¿no? entonces una de esas muestras míticas de empezar a tomar control sobre los animales y vencer a la bestia vencer a los animales que amenazan ¿no? cosa que en la religiosidad primaria pues no era posible o eran animales que por un lado eran adorados y por otro eran temidos causaban terror ¿no? esa era la característica de la religiosidad primaria animales que son temidos y amados a la vez pero en un sentido completamente imposible incontrolable ¿no? es decir son númenes que acechan y que están amenazando son amenazantes ¿no? en cambio en la religiosidad secundaria esos númenes ya están de alguna manera bajo control y por eso se por eso pues se ensalzan las figuras de los héroes de los héroes que son precisamente adquieren su 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 categoría de héroes entre otras cosas por ser capaces de vencer a las bestias ser capaces de dominarlas entre ellos pues Heracles dominando a Cerbero ¿no? y bueno pues esto es lo mismo que encontramos con el dragón con los héroes que matan al dragón que ahí tenemos otra reminiscencia cristiana con San Jorge que obviamente también nos remite a los héroes que mataban al dragón ¿no? también en el en el Beobulf de los germanos encontramos un mito que era germánico y que está cristianizado es decir no es necesario creo yo acudir a épocas demasiado tardías de hecho aparece ya muy pronto la religiosidad secundaria testimoniada en los textos más antiguos yo creo que a veces encontramos reminiscencias de religiosidad primaria pero lo más abundante en todos los textos que tenemos en la tradición indoeuropea que es la que yo mejor conozco pues básicamente esa idea de la religiosidad secundaria es decir hay por un lado esos héroes que luchan y que vencen a los monstruos que pueden ser dioses o pueden no ser dioses el caso paradigmático de Indra que es el que vence al dragón y con ese con ese con ese triunfo sobre el dragón está creando el mundo en realidad está consiguiendo que el mundo tome forma entonces esto lo encontramos en todas prácticamente todas las tradiciones indoeuropeas la idea de que el dragón pues es o la serpiente es un elemento al que hay que dominar y que hay que dejarlo ahí digamos pues bajo control no es algo que se consiga nunca dominar del todo estaría también pues la idea de pitón con Apolo Apolo y pitón la misma idea de dominar al dragón y de hecho pues ya lo vimos que es una es una figura que se puede perfectamente o sea es una fórmula que se puede reconstruir mató al dragón y es algo que nos define de alguna manera la idea de la religiosidad indoeuropea si tuviéramos que elegir si la religiosidad indoeuropea es primaria secundaria terciaria no cabe la menor duda de que básicamente es secundaria de hecho esa es la idea que encontramos en todas las fórmulas poéticas que podemos reconstruir y que nos permiten entrever cómo era su mitología entonces en ese sentido la cosa está clara y no necesitamos pues demasiadas creo yo demasiadas interpretaciones adicionales para entender lo que lo que encontramos en los textos me comentabas otra cuestión de por ejemplo entre Odín y Cristo ahí está esa analogía lo peligroso que es ecualizarlo claro eso yo diría como mucho es una analogía ahora bien me parece interesante pero analogía de atribución total de atribución pero yo creo que lo que hay en el fondo en las dos tradiciones en la tradición en la tradición cristiana que recoge elementos porque claro aquí entraríamos no quise meterme mucho en el asunto pero entraríamos en el problema de si lo que aparece en el evangelio trata de ser una especie de enlace con el antiguo testamento y de hecho pues claro que hay discusiones yo leí por ejemplo el evangelio de Marcos de Puente Ojea y él realiza la interpretación de que el cristianismo paulino vino a ser una especie de reconversión de la idea mesiánica en un mesías de nuevo cuño que no aceptaron los judíos básicamente ¿qué es este mesías nuevo? pues un mesías que libera del pecado entonces esa idea esa idea pues claro se remitió a los rituales antiguos ¿por qué? ¿por qué encontramos esas analogías entre el relato evangélico y el relato del antiguo testamento del levítico por ejemplo? ¿por qué existen esas analogías? ¿son casuales? yo creo que no es decir habría que ir a la religiosidad del judaísmo que está enraizada en una ideología que es incluso anterior al monoteísmo eso es otro problema que es difícil pero me admitirás que la solución que ofrece Puente Ojea como se sabe muy bien fue rebatida por don Gustavo ampliamente porque Puente Ojea no admite la doctrina del núcleo de la religiosidad de la religión pero lo que yo no tengo muy claro es si en este caso concreto de la reinterpretación de tipo paulino del cristianismo como una nueva idea de mesianismo no sé si eso el profesor Gustavo lo rebatió o lo combatió o estaba en contra de esa idea eso es lo que yo no creo porque ahí en ese punto concreto no entra en el núcleo de la teoría de la religión de Gustavo Bueno sino que es una idea de interpretación del cristianismo de los propios fundamentos ideológicos del cristianismo sí pero desde una concepción según la cual Puente Ojea no admite que haya un núcleo que es el luminoso vamos esta es la cuestión que quiero yo apuntar bien yo ahí lo que constato es dejando aparte las interpretaciones es que la idea del sacrificio de Cristo está en el evangelio puesta de alguna manera en relación con el cordero o con el carnero del levítico y con el cordero pascual por supuesto un sacrificio ¿cuál es el sentido de ese sacrificio? pues la idea de que él con su sangre va a redimir es decir cuando le preguntamos a los supuestos expertos en escrituras sagradas ¿qué es eso del cordero de Dios? no creo que si no se remiten a esos rituales arcaicos no creo que puedan dar una explicación que el propio evangelio contenga sino que hay que ir hay que salirse de esa de esa ideología del evangelio para entenderlo hombre claro que si esos antecedentes arcaicos o crónicos claro que están si 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 pero Cristo en la medida que es la segunda persona de la santísima trinidad transforma profundamente anamórficamente esas esas ideas arcaicas y crónicas si si por supuesto esto es lo que quiero decir claro ahora la literalidad y esto es lo que no admite Puente Ojea de acuerdo pero lo que lo que lo que sí creo yo es que la literalidad de la expresión remite directamente a los rituales arcaicos la literalidad del la literalidad del de la expresión cordero de Dios remite a esos rituales arcaicos si y luego finalmente alguna indicación acerca del tratamiento de la en las ceremonias romanas ah bueno si claro Roma es otro de estos complejos culturales es un caso muy interesante porque tenemos por un lado pervivencias autóctonas pero luego resulta que Roma está tomando muchísimos elementos de los griegos claro la suobeta aurilia tiene todo a favor para ser interpretado como una herencia indoeuropea porque lo encontramos en otras tradiciones indoeuropeas en los en los lusitanos por ejemplo aparece ese mismo sacrificio y había una jerarquía una jerarquía de animales por supuesto había animales mucho más importantes que otros y precisamente el toro la oveja y el cerdo están ahí en esa escala y se reflejan en los rituales también podríamos aludir pues a elementos zomórficos en la religión romana por ejemplo las águilas de las legiones que también pueden estar remitiendo a eso la águila como un animal chamánico aunque ahí puede que haya otras vías para llegar a esas plasmaciones rituales de elementos zomórficos en la religión romana que los hay en todas las religiones indoeuropeas históricas y que en el caso sí de los rituales de la subo de Taurilia es heredado eso es bastante claro es heredado muchas gracias sí buenas tardes yo creí a mí me parece que esta cuestión del regreso a la situación arcaica diríamos al espacio antropológico más arcaico que de alguna manera involucra la distinción entre entre ciencias etomáticas y ciencias mitemáticas en el materialismo filosófico se distinguen las ciencias etomáticas aquellas que tienen que ver con etomas como por ejemplo sería la sociología porque tienen que ver con operaciones del sujeto como la geografía o la historia por ejemplo las ciencias políticas y las ciencias mitemáticas las que tienen que ver seguramente con mitos y con ideologemas etcétera de manera que lo que usted ha expuesto si no me equivoco pues entonces se está como transitando desde la perspectiva de las de las ciencias mitemáticas porque acudimos al indoeuropeo a otras lenguas que nos permiten reconstruir el indoeuropeo para reconstruir de alguna manera ideologías la dialéctica consiste en esto en que no podemos reconstruir las ideologías sin presuponer los etomas es decir las operaciones que tienen que ver con los sujetos los materiales antropológicos y de alguna manera podría exponerse esta cuestión creo y usted la comentará o no bueno le pregunto que le parece la perspectiva podríamos como la dialéctica entre las ciencias etomáticas que tienen que ver con eso con las operaciones de los sujetos y las ciencias mitemáticas y entonces teniendo en cuenta esto pues quería plantear también otra cuestión usted por ejemplo hablaba del ritual del ritual del chivo expiatorio entonces claro desde la perspectiva del materialismo filosófico y no yo creo que no es una nota a pie de página pero bueno en todo caso desde la perspectiva del materialismo filosófico parece como más apropiado no hablar de rituales si admitimos si admitimos el espacio antropológico si admitimos que el espacio antropológico es triaxial y que uno de estos ejes es el eje angular entonces sería como mucho más interesante hablar de ceremonias y no de rituales porque los rituales desde la perspectiva del materialismo filosófico tienen más que ver con con los animales en la medida en que no responden a normas y que la perspectiva de las ceremonias responden a normas y por lo que hemos visto aquí y además muy bien expuesto las ceremonias del chivo expiatorio y otras ceremonias a las que se ha hecho alusión tienen que ver con una normativa tienen que ver con una serie de normas que es la que implicaría más el concepto de ceremonia bien esa distinción parece que al menos se ha tratado de una un poco confusa de una manera al menos como lo veo y otra cuestión es esta ha hablado de las ideas arcaicas que están relacionadas entre sí otra vez aquí la dialéctica entre lo mitemático y lo etomático efectivamente pero lo que ocurre es que la cuestión es bastante más más compleja porque quizás lo que hemos estado viendo tal como me parece que se puede interpretar es como la exposición ha estado instalada constantemente y esto no es una crítica ni una objeción ni mucho menos es que tiene que ser así ha estado instalada en la idea de barbarie y ha estado recorriendo algunos rasgos culturales longitudinalmente supongamos una matriz con columnas y con líneas pues ha estado recorriendo justamente esos mitos los ha estado recorriendo a través de distintas de distintas culturas que serían las cabeceras de fila entonces claro ahí nos encontramos con 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 la cultura con las culturas entonces claro ya no se trata tanto de ideas porque de lo de lo que estamos hablando cuando hablamos al menos étic desde la perspectiva de del investigador que está analizando pues el el mito del chico expiatorio u otros cualquier cualquier mito el poema de Gilgamesh cualquier cosa pues la perspectiva es una perspectiva desde la perspectiva étic es una perspectiva conceptual porque se mueve en los ámbitos se mueve en los ámbitos de la de las propias culturas y de las operaciones de los propios sujetos si admitimos desde la perspectiva del materialismo filosófico la distinción entre conceptos e ideas y los conceptos tienen que ver con las técnicas y con las praxis pues entonces los mitos podemos analizarlos como conceptos que se ponen en conexión pero conceptos que son operatorios y que son in media res y que se ponen en relación de la misma manera que podemos encontrar por ejemplo y esto lo dice bueno en etología en etnología y utopía de la misma manera que podemos ver incrustado en un capitel románico pues una una cabra paleolítica etcétera etcétera pero estos unos nos remiten a otro entonces no se trataría tanto de ideas cuanto de conceptos y de conceptos en cierta manera morfológicos como puede ser por ejemplo muy bien explicado el concepto del chivo expiatorio morfológico otros conceptos que pueden ser más abstractos o más lisológicos entonces y esto sin quitar que pueda haber ideas porque la idea la idea filosófica que está recorriendo toda la exposición es la idea del animal divino por supuesto bueno simplemente era comentar estas distinciones para que opines y le parece bien claro si si muchas gracias creo que hay un punto de vista que quizás sirva para hacer una respuesta global si no pues me me recuerda usted cuáles eran los elementos individuales de las preguntas bueno de ciencias mitomáticas bien aquí estamos ante un problema del problema de la reconstrucción cultural claro ahí ya cogemos esa palabreja cultural y entonces pues parece que nos metemos en un terreno pantanoso puesto que quizá si incluso ya saber lo que es la cultura así sin más resulta problemático pues cuanto más resultará intentar reconstruir culturas entonces yo creo que la analogía interesante es con respecto a la reconstrucción que hacemos de la lengua de la lingüística es decir la lengua la hacen sujetos sujetos que operan que utilizan la lengua en la realidad utilizan la lengua utilizan los morfemas utilizan los fonemas aunque no lo hagan de manera plenamente consciente tienen la competencia lingüística construyen frases en fin ahora bien lo que conseguimos al reconstruir una lengua reconstruida que es lo que hacemos con la lengua indoeuropea claro aquí hay que tener en cuenta que nunca vamos a llegar a ser capaces de hablarlo porque hace muchísimos siglos que no existen hablantes y no podemos pues como mucho lo que hacemos cuanto más llegamos a hacer alguna reconstrucción de algunos sintagmas hasta ahí podemos llegar alguna frase muy simple nominal pura o copulativas simples en fin ahora bien reconstruimos el sistema fonológico con una gran exactitud el sistema morfológico ¿qué quiere esto decir? pues que claro el método el método que nos permite llegar a la lengua indoeuropea lo podemos comparar también con el método que nos permite llegar a a esa reconstrucción cultural la reconstrucción cultural en el sentido de no abstracto de simplemente la idea de la cultura así sin más sino que lo que hacemos es cuando encontramos estas coincidencias sistemáticas y seguimos una metodología lo suficientemente rigurosa entonces entramos en lo que son verdaderos procesos en los que ya la evolución y esto es algo que yo les explico a los alumnos siempre al principio cuando 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 explico la lingüística indoeuropea en realidad la metodología se acerca más a las alfa operatorias aunque parezca desde el punto de vista del materialismo filosófico parezca intuitivamente lo contrario que la lingüística tiene que ser beta operatoria en realidad la metodología de la reconstrucción de la lingüística histórica en general es alfa operatoria ¿por qué? porque las estructuras evolutivas que estamos reconstruyendo no son consecuencia de actos de sujetos es decir los sujetos hablan los sujetos utilizan la lengua pero los sujetos por así decir no son los que hacen la evolución de la lengua la lengua evoluciona como un proceso del cual los hablantes no son actores no son los que están provocando la evolución es decir cuando 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 describimos un cambio fonético por ejemplo en griego desaparece la S intervocalica que viene del indoeuropeo eso es un proceso no es algo que los sujetos realicen conscientemente es decir a la hora de reconstruir estos esquemas pues claro nosotros estamos reconstruyendo lo que en su momento emic eran pues estructuras que ellos obviamente debían saber utilizar debían conocer pues el sentido emic que ellos le daban entonces ¿cómo accedemos nosotros a eso? a partir de una metodología lo suficientemente rigurosa y por supuesto en perspectiva étic pero eso no significa que no podamos reconstruir elementos emic desde el punto de vista de ello si, si no, no completamente de acuerdo por supuesto eso es así la única diríamos objeción pero bueno tampoco que efectivamente la lengua es supraindividual y por lo tanto responde a concatenación no tanto la lengua sino la evolución de la lengua es decir la lengua en la historia como la lengua en el sentido de una estructura que evoluciona con sus propias leyes ahora bien necesitamos remitir a los hacer un regreso a los sujetos no diríamos que estaríamos en un alfa 1 porque entonces tendríamos que hablar de eliminación de los sujetos y podríamos hacer que evolucione al margen de los sujetos pero en las exposiciones que hemos hecho aquí que se han hecho aquí se necesita volver al material antropológico si no me equivoco el material antropológico significa sujetos humanos objetos y acciones y eso ya implica las operaciones es decir que más que una podríamos decir que es una que es una que la lengua opera sin perjuicio de que haya otras sin perjuicio de que haya operaciones alfa que nos permitan después conectar con otras operaciones alfa 2 alfa 2 1 o alfa 2 2 quiero decir o nos envía estructuras o nos envía a trámites genéricos estadísticos etc es una cuestión que está todavía por dilucidar realmente es decir yo no conozco que exista un equivalente en el materialismo filosófico que se haya ocupado de manera sistemática en la clasificación de la lingüística por ejemplo la filología sí es obvio o la literatura es obvio que es beta ahora la lingüística histórica está al mismo nivel desde el punto desde mi opinión el punto de vista que yo que yo he adquirido acerca de esto está al mismo nivel prácticamente que la evolución de las especies la evolución de las especies en botánica y en zoología claro esto choca mucho al que no conoce pero claro desde el punto de vista de la evolución es así los materiales los utilizan sujetos pero esa evolución a través de los siglos ya no es producto de operaciones ni de planes de sujetos en absoluto es como decir que a alguien se le ocurrió pues crear el latín o lo que dicen los nacionalistas de que la lengua es el producto del genio creador del pueblo no sé qué eso no tiene sentido entonces en el equivalente cultural que reconstruimos si reconstruimos por ejemplo el mitologuema este que es relativamente seguro de que existía un héroe que mata un dragón claro eso lo que reconstruimos es una pieza un pequeño una pequeña pieza en un mosaico enorme pero la pieza es reconstruible y entonces ¿qué es lo que reconstruimos? pues algo que estaba ahí y que luego en sus evoluciones históricas diversas se ha ido transformando y ahí es donde tiene sentido pues comparar comparar cuando tenemos elementos suficientes que nos permitan descartar pues banalidades o paralelismos que se puedan explicar por casualidades etcétera si mantenemos la metodología rigurosa pues estamos haciendo una reconstrucción de elementos que eran en su momento obviamente estaban insertados en su contexto EMIC pero que son objetivables a partir del método del método reconstructivo y claro esto es polémico y es discutible claro pero yo es la perspectiva que tengo con la reconstrucción de la cultura indoeuropea muchas gracias bueno si también una conferencia interesantísima yo iba a haber abundado bueno de hecho Marcelino ya dijo algo que iba a haber dicho yo también que era esa distinción propia de la distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas entre ritual y ceremonia el concepto de ceremonia Gustavo Bueno lo introduce en el año 84 creo que en el basilisco de primera época número 14 número 15 el 16 sí el 16 en el 84 el 85 precisamente porque las ceremonias implican anamnesis y prólesis y tienen evidentemente una cadencia y una limitación del tiempo una ceremonia no puede durar un segundo pero tampoco puede durar pues es un periodo digamos de 100 años y precisamente la teoría de las ceremonias de Gustavo Bueno es la que después le permite ya en un plano mucho más complejo desarrollar la teoría de las instituciones mientras que el concepto de ritual está claro que lo introduce digamos en el ámbito de las ciencias de la conducta Lorenz y también lo reconstruye Eives Felizorpe sobre todo estudiando los comportamientos digamos supersticiosos en las aves pues como inducir por ejemplo un ritual supersticioso pues en un pato o en una oca eso lo estudiaron muy bien Eives Feliz y previamente Lorenz que es el padre de la etología pero bueno lo que yo quería comentarle era por un lado si conoce el desarrollo digamos que ha hecho dentro del matrimonio filosófico Mariano Arias Páramo cuando liga en su obra El Escriba Sagrado la tesis de que evidentemente las religiones secundarias van ligadas a la lingüística quiero decir que los propios mitos aunque la definición más común de mitos es aquel conjunto de narraciones orales que no tienen todavía soporte escrito y que pasan de memoria a memoria y que no son verificables evidentemente si conocemos mitos en el mundo griego tenemos la figura de transición entre el digamos el aedo y el poeta que es el rapsoda el que cose los cantos entonces por un lado la importancia esta del papel que juega la escritura y sobre todo eso la reconstrucción lingüística que se hace desde el estructuralismo de las metodologías típicamente estructuralistas que además cuando bueno precisamente habla de metodologías alfa 2-1 y alfa 2-2 para él uno de los elementos claves es el método estructuralista en las ciencias humanas pero tomando como modelo precisamente la lingüística que es el que de alguna manera toma también como modelo Levi-Strauss cuando escribió las mitológicas entonces eso si de alguna manera la propia religión secundaria va intrínsecamente ligada al origen de formas de escritura aunque no sean escrituras todavía digamos como fonéticas sino pues eso con uniforme pictográfica la propia cultura geográfica porque es un poco la tesis que desarrolla este Mariano Arias en el escriba sagrado eso el papel de los funcionarios el papel de los escribas en muchas culturas fue esencial en esa transición de las religiones primarias a las secundarias tanto por ejemplo en los egipcios como en la cultura digamos cretomicénica y por otro lado si dentro de la cultura indoeuropea había usted constatado la figura una figura digamos evolutiva dentro de la historia de las religiones que es la figura del totemismo porque en la cultura digamos las culturas norteamericanas precolombinas ya en su momento dentro del contexto digamos de los orígenes de la antropología cultural con Tillon y Morgan estaba la figura del lugo que hace una clasificación desde el ateísmo originario pasando por el manismo chamanismo totemismo animismo hasta llegar al politeísmo que sería la última forma superior de religión digamos secundaria pero si se puede hablar también de totemismo porque claro el totemismo no deja de ser evidentemente una fórmula propia de la religión primaria pero ya ligada a los clanes matrilineales eso se ve muy bien en los iroqueses en todo el tronco iroqués de tribus digamos de la franja de la franja digamos atlántica que estudió muy bien Morgan en 1876 y antes también en una obra anterior de 1871 sobre los sistemas de consagnidad se da cuenta de que presenten las estructuras matrilineales de las familias por la cual el padre es el hermano mayor de la madre pues van ligadas a que cada clan tiene un nombre y evidentemente hay una jerarquía no es lo mismo ser tortuga que ser serpiente que ser oso que ser lobo en Norteamérica dada la fauna que tenían ya desde el prestación el bisonte el oso y el lobo juegan un papel muy importante precisamente porque eran animales que sobrecogían mucho y entonces hay un montón de mitologías hombre tal vez en la religión primaria no se va a hablar de mitologías pero si de relaciones chamánicas y totémicas que tienen que ver con esas tres figuras el bisonte el oso y el lobo y otras ya menores como la tortuga o la serpiente entonces yo querría preguntar si esa misma estructura se puede aplicar a Europa porque claro cuando Long creo que era Richard Long introdujo el concepto de totemismo que era un viajero de aquellos viajeros que fueron por el siglo XIX por América como Washington Irving o tantos otros pues evidentemente claro la noción de totem va ligada a esas religiones primarias en su última fase y antes de transicionar a las secundarias que ve sobre todo en las tribus de la franja atlántica o de lo que se llamaba las tribus de la gran cuenca o de Centroamérica o sea de la zona digamos de las estepas por eso los Sioux los Orapahóes los Cheyennes y demás ¿se puede hablar de un equivalente así en el mundo digamos de Anatolia por ejemplo? No, yo diría que no de hecho creo que ambas preguntas deben estar bastante relacionadas porque por un lado si es cierto como yo lo he entendido se supone que la religiosidad secundaria está de alguna manera relacionada con la escritura y yo diría o sea mi opinión personal al respecto es la contraria es decir podemos reconstruir perfectamente como lo podríamos llamar pues complejos culturales o complejos ideológicos por ejemplo el caso de la reconstrucción de la cultura indoeuropea es un ejemplo bastante bastante claro en el cual encontramos religiosidad secundaria y no había escritura es decir esa reconstrucción que hacemos es lo suficientemente fiable porque además es el probablemente el caso de todas las reconstrucciones teóricas que se pueden hacer de protoculturas si podemos hablar en esos términos es probablemente el que mayor verosimilitud tiene y entonces lo que reconstruimos ahí es una es un complejo ideológico o religioso secundario y no había escritura es decir por supuesto lo estamos reconstruyendo a partir de las culturas o de las tradiciones históricas pero eso no significa para nada que los indoeuropeos hubieran tenido escritura de hecho sabemos perfectamente que no tenían escritura claro uno podría decir bueno eso es el argumentum ex silentio es que no se ha encontrado de todas maneras aunque no se hubiera encontrado es muy poco probable por la cronología que tenemos muy poco probable que tuvieran escritura y de hecho pues también ocurre con otras protoculturas que se pueden reconstruir y claro yo no conozco todos los casos que existen pero por ejemplo con el protosemítico tendríamos un caso similar el caso del indoeuropeo en este sentido yo creo que es claro en contra de esa tesis de que la religiosidad secundaria estaría en relación directa con la escritura yo soy de una opinión que no o sea contraria a esa yo estoy convencido de que era la cultura indoeuropea que reconstruimos era una religiosidad básicamente secundaria en cuanto al hecho de que hubiera totem bueno hay casos aislados de hecho aquí el problema es nosotros con la reconstrucción llegamos a una reconstruimos una imagen ¿no? una imagen ideológica pero claro resulta que eso que reconstruimos está en relación o se puede comparar con otras del ámbito de ámbitos próximos por ejemplo el caso del axis mundi que es constatable como un elemento de la cultura indoeuropea es prácticamente seguro que era un elemento presente en muchas otras culturas quizá incluso podría ser universal eso ya es arriesgado decirlo pero lo tenemos pues eso en los en el chamanismo de del Asia Central lo tenemos en los totems de de América lo tenemos en muchísimos elementos entonces ¿qué pasa con el axis mundi indoeuropeo? ¿era indoeuropeo? pues sí, era indoeuropeo en el sentido de que los indoeuropeos lo recogieron pero no era exclusivamente indoeuropeo y como esos elementos pues muchos otros hay por ejemplo en cuanto a los fetiches se podría aducir el ejemplo que está también en la tradición bíblica de las masebas las masebas eran pues estas rocas que se creían habitadas por la divinidad entonces desde el punto de vista emic había una divinidad dentro de la de la roca ¿no? es Betel Betel es el pues eso la denominación que le puso Jacob al lugar donde se le aparecieron pues los ángeles que iban por la escalera y todo eso porque él estaba recostado sobre una roca y esa roca precisamente es la que tiene al dios dentro ¿no? entonces ¿eso es fetichismo? pues probablemente sí es decir es una piedra a la que se considera animada ¿no? claro uno puede interpretar desde otro punto de vista diciendo no es que no es un objeto sagrado es que se cree que dentro vive un dios ¿no? pero desde el punto de vista étic pues viene a ser lo mismo en general hay una tenemos un límite ¿no? no podemos reconstruir mucho más allá de lo que el método nos permite ese es un problema es decir podemos reconstruir mucho gracias a la comparación hay un método suficientemente riguroso que nos permite reconstruir la lengua y reconstruir pues a partir siempre tiene que ser a partir de la reconstrucción lingüística ¿no? a partir de ahí hacemos pues deducciones deducción no inducciones sino deducciones muy seguras pisando firme sobre cuáles son los elementos que de verdad podemos entrever de ese complejo ideológico pero no podemos ir mucho más allá otra cosa es ponerse a especular si esto a su vez pues viene del proto proto indoeuropeo que estaría relacionado con el proto chino etcétera etcétera eso ya son especulaciones que no están en el terreno firme de la de la metodología de que disponemos en la en la lingüística indoeuropea entonces creo que en el ámbito cultural es es muy similar el problema sí la pregunta es de formulación sencilla ¿qué paralelismo se encuentra entre la institución del ostracismo en Grecia Tucides fue expulsado durante 20 años y antes de ser expulsado se le llegó a pedir la pena de muerte y está en la cumbre del siglo quinto de Atenas ¿qué paralelismo se puede encontrar digo entre esta institución y el ritual o la ceremonia del sacrificio del carnero? a primera vista yo creo que no hay relación porque el ostracismo se refiere a un a un procedimiento digamos que tiene sentido en la en la sociedad de la democracia ateniense y la ceremonia del chivo expiatorio no tiene nada que ver con ese tipo de sociedad es algo que no está en relación con con una cuestión social de excluir a alguien de la sociedad claro la relación que se puede ver lejana es alguien a quien se aleja esa sería la idea pero claro en un caso es una persona que por otro lado no se considera que se tenga que llevar nada sino simplemente es el que se tiene que ir y en el otro caso estamos ante la idea de un animal que sí que se lleva algo es decir creo que el contexto es muy diferente el animal el animal luminoso que es capaz de llevarse las pues esos conceptos que hemos visto de tipo material emic ¿no? materiales pues esa idea probablemente surge por una idea anterior chamánica de ese animal como alguien capaz de circular entre los dos mundos ¿no? como se ve en esas cuevas paleolíticas de los animales que circulan entre el más allá que sería el otro lado de la cueva y el más acá ahí podría haber una conexión es un postulado por supuesto no se puede considerar seguro ni mucho menos pero a primera vista en la cuestión del ostracismo yo no no vería esa relación con el con el ritual del chivo expiatorio es una derivación de esta última pregunta que quería hacer bueno aparte de decir que me me gustó mucho la intervención como todas las tuyas es lo siguiente es sobre el tema del sacrilegio y el sacrificio correspondiente al sacrilegio si existían esa idea asociada a alguna de las de 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 estos mitos que desarrollaste tú y digo porque de la misma forma que que hablaba en la anterior pregunta es el tema de Cristo en la cruz podría identificarse con con Odín pero también por ejemplo en la en la Roma arcaica había había condenas a ser sacrificado en un madero vamos era en un madero y y precisamente cuando se cometía un sacrilegio era esto si puede haber alguna relación entre estas cosas el sacrilegio en principio es etimológicamente no tomar lo sagrado tomar lo que es tabú esa es la idea del del término el compuesto sacrum legere es decir es una idea que yo creo que se desarrolla a partir de la de una religiosidad ya institucionalizada que no es no es muy arcaica la idea del sacrilegio es la impresión que yo tengo si bueno yo dije arcaico pero no es de la primitiva Roma sino siglo segundo tercero y cuarto antes de Cristo o sea la república ya no sé si cogió algo de la monarquía pero eso por ejemplo el delito de Perduelonis que se consideraba que era que era que posteriormente se llamó esto como se llama lesa maestratis pero el delito de Perduelonis tenía esa forma de castigo y se consideraba que era una ofensa sagrada lo que había hecho el reo en cuanto a la relación con el sacrificio de Odín ahí el paralelismo estriba en que claro Odín es una figura principal de la religión es decir la diferencia con un castigo a un a un condenado creo que es creo que es evidente es decir una cosa es crucificar al que ha cometido el delito por el cual luego se le condena a esa muerte y otra cosa es entender la relación de una divinidad porque claro según el punto de vista del cristianismo estamos hablando de el hijo de Dios y Odín es el el dios principal del panteón de los germanos los germanos en general pero sobre todo de los escandinavos es decir ahí no hay creo yo confusión con el con el caso del castigo sino que es ya incluso en el evangelio se trata de explicar de esa manera no es un sacrificio voluntario no es que lo castiguen sino que es alguien que está tratando de redimir de lograr algo por por sus semejantes o por los mortales al estilo de Prometeo que Prometeo de alguna manera también también se sacrificó por la humanidad entonces ese es el paralelismo y luego están los paralelismos formales claro hay un paralelismo digamos general ideológico de una redención o de lograr algo que no está al alcance de personas normales y luego está el sentido de la relación entre la cruz y el y el árbol cósmico como el árbol cósmico germánico está la idea también que no lo comenté antes de la bajada a los infiernos que está en el credo y que tampoco se entiende desde el punto de vista teológico por qué tiene que bajar Cristo a los infiernos es decir eso es una acción que se entiende mejor en el contexto del del chamanismo que era típico del chamán bajar a los infiernos ir al inframundo y cosa que hizo Odín también en ese el estar colgado cabeza abajo precisamente alude a que está el árbol puesto cabeza abajo porque está invertido el cosmos y cabeza abajo está entrando en el inframundo esa es la idea hay una serie de paralelismos que claro no quiere decir que el cristianismo tenga que ver con la religión germánica ni viceversa sino que estaríamos hablando si es que existe la conexión estaríamos hablando de que ambas tradiciones han transmitido ideas que eran comunes tanto al al judaísmo arcaico como a la ideología indoeuropea arcaica gracias gracias gracias